¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Diego. En este video haremos una patada que es una variación de la Pucho Chalqui, pero será un complemento de dos patadas, donde una la estaremos haciendo hacia afuera y una hacia adentro sin bajar el pie. Como les comento, se complementa de dos patadas, donde una vamos a estar pateando con el pie adelante y la otra igual, pero en esta giramos el pie para pegar con el empeine, hacemos un salto y pateamos, ¿sí? La otra será la normal, Pucho Chalqui, y vamos a complementar esas dos. Para empezar a practicar podemos empezar pateando y bajando el pie, aquí, pateo, después la otra. Pucho, otra vez, pateamos, pero acuérdese, pa, de girar el pie, después la Pucho Chalqui normal. Y después la podemos hacer ya completa, como sería, ya que la tengamos bien dominada así, la podemos ya hacer sin bajar el pie. Hacemos esto, pateo y rápido giro el pie para hacer la Pucho Chalqui. Otra vez, uno, dos. Nuevamente, uno y dos. Esta patada se usa mucho pues para hacer punto, porque esta en sí no lleva mucha potencia, solo para marcar en el peto electrónico. Otra vez la hacemos, uno, dos. Nuevamente, va, uno, dos. Y pues amigos, esta fue la patada, la variación de la Pucho Chalqui. Practiquenla, háganlas en sus entrenamientos. Y si les gustó el video, denle like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.